Desde tiempos primigenios, las historias han acompañado al ser humano hasta la actualidad. Así es como comenzaba el vídeo promocional de El Arte de Contar Historias. Pero normalmente las cosas no son lo que parecen. Y el modo en que se cuentan es concluyente. No es lo mismo que lo cuente este a que lo cuente este. No es lo mismo. ¿Qué es El Arte de Contar Historias? Es una experiencia educativa. Es una manera de contar historias a través de medios, modos y recursos. Estos tres puntos son las columnas que sujetan todo el taller intensivo. Era muy empatada, muy. Medios como el sonido, medios como la imagen, medios como el cuerpo, la voz. Como no sabía que a través de la pandemia se la puso de casa. De lo que se trata es de utilizar esos elementos a través del cine, de la televisión, de la prensa, de la radio, de títeres. Es decir, todos esos recursos que todo el mundo ha visto y conoce desde los orígenes, desde que hemos nacido hasta la actualidad, se trata de utilizarlo, de llevarlo a cabo. Emplear no solo aquello que conocemos actualmente, sino lo que podemos llegar a conocer a través de los recursos que se nos van entregando. Si nunca hemos tenido en nuestras manos una videocámara, es probable que se nos abra una ventana nueva para poder contar historias. El mundo de lo escrito, bien sea en prensa, bien sea poesía, bien sea un libro. Pues es una manera también de despertar nuevas conciencias. Sirve para encontrarse a uno mismo y para saber cuál es la manera de la que mejor se puede expresar la persona o lleva en su interior una historia que puede contar de la mejor manera posible. Lo que hace esta actividad es expansionar todas tus habilidades y todos tus recursos. Te ayuda a encontrar qué es lo que hay en tu interior, en lo más profundo. Lo que realmente te llena, te satisface y deseas utilizar para poder llevar a cabo tu historia. Va dirigido a todo tipo de personas que tienen algún tipo de inquietud, deseo o interés. Es bien de contar algo que llevan dentro o simplemente de poder transmitir a través de códigos, de recursos y de medios una serie de conocimientos, una serie de valores, un relato, cuento, historia, un sistema de negocio. Se amplifica a todo tipo de personas que estén interesadas en llevar a cabo algún tipo de inquietud creativa y, por supuesto, de terminar plasmándola. El arte de contar historias puede ser un curso, un taller, un seminario, un fin de semana, unas horas o simplemente un mes. No importa tanto la intensidad de tiempo que se dedica a esta actividad como lo que realmente se está llevando a cabo durante ese tiempo. El tipo de aprendizaje que se lleva a cabo es intensivo, creativo y acelerado. También se utiliza una técnica bastante novedosa que es la hipermnesia. Los conocimientos se entregan de una manera un poco más intensiva de lo normal. Fomenta la motivación por aprender, la creatividad y las habilidades resolutivas. Holística El individuo está condicionado por el grupo y el grupo está condicionado también por el individuo. De modo que si esos individuos logran estar armónicos, sus creaciones también serán armónicas. Sugestopedia Es una metodología innovadora que pretende influir en las personas de forma positiva para liberar sus capacidades de aprendizaje. En realidad es una forma de motivación para que los participantes destilen lo mejor de sí mismos durante la actividad. Esta actividad cultural se desarrolló de forma pionera en Valladolid, concretamente en la Biblioteca Pública de Castilla y León. Tuvo una duración intensiva de tres meses, lo cual no implica que pueda desarrollarse bien en otra ciudad o de otro modo, de forma extensiva o de forma más sintética. Fase 1 Aprendizaje y familiarización Absorción de conocimientos Fase 2 Plasmación de ideas, es decir, la elaboración de un guión Fase 3 Creación de proyectos Fase 4 Muestra Pública y coloquio También cabe decir que esta experiencia educativa consta de actividades extraoficiales, de sorpresas y, por supuesto, todo llevado con buen humor. Ah, y lo mejor de todo, que si tienes los recursos suficientes, un poco de creatividad e imaginación, el éxito a la hora de contar tu historia está garantizado. El arte de contar historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!